Esta semana llega Sonic Origins Plus, y algo que trae esta nueva versión de Sonic Origins son 12 juegos de Game Gear emulados. ¿Qué cuáles son? Pues no te lo pierdas que te lo cuento ya mismo. ¡Vamos a empezar! Sonic 1 de Game Gear sigue la misma premisa que su contraparte de Sega Mega Drive. El juego presenta al icónico personaje, Sonic, en su lucha contra el malvado Dr. Robotnik. Esta es una versión casi idéntica al de Master System, con cuatro pequeñas diferencias. A pesar de las limitaciones técnicas de la Game Gear en comparación a la Mega Drive, Sonic 1 logró capturar la esencia de la velocidad y la diversión del juego original. La adaptación fue bien recibida y ayudó a consolidar la popularidad de Sonic en la plataforma portátil de Sega. A destacar de esta versión, sus niveles son diferentes a la versión de 16 bits. Bueno, casi todos. Y que no hay ni un solo looping o bucle. Vamos, te reto a comprobarlo. Si gano yo, te suscribes. Al igual que en la versión de Sega Mega Drive, Sonic 2 en Game Gear presenta a Sonic y a su compañero Tails en una nueva aventura para derrotar al malvado Dr. Eggman. La premisa del juego es similar a la de su contraparte de la consola de sobremesa. Recolectar anillos, derrotar enemigos y superar niveles rápidamente. Sin embargo, hay algunas diferencias notables entre la versión de Game Gear y la de Mega Drive. La más evidente es la diferencia con Tails, quien al comienzo de la historia es secuestrado por Robotnik. Además de niveles diferentes, hay ítems novedosos que no están en Mega Drive, como la carretilla o el ala delta. ¿Quién dijo que Sonic no puede volar? Sonic Chaos, conocido como Sonic y Tails en Japón, es el primer juego de Sonic de Game Gear en incorporar los loopings. En esta ocasión podemos jugar como Sonic o como Tails. Este juego de Sonic utiliza muchísimo la potencia de la Game Gear y da un resultado muy divertido. Además, contamos con nuevos zapatos para Sonic, como unos con un muelle para rebotar o zapatillas cohete. Que no son demasiado útiles, pero ¡eh! ¡Zapatillas nuevas! Y algo que quiero destacar es que Sonic Chaos incorpora el super peel-out de Sonic CD, algo que los de Mega Drive nunca hicieron. Sonic Triple Travel es la secuela de Sonic Chaos. Además, en Japón se llama Sonic y Tails 2. Y curiosamente este juego se llamaba Sonic 3 en la beta del juego, por lo que podríamos considerar este juego como el Sonic 3 de Game Gear. La mecánica es la misma que Sonic Chaos. Jugaremos como Sonic o Tails, pero en esta ocasión tendremos que enfrentarnos no solo a Robotnik, sino a Knuckles, el Echidna y a Fang de Sniper. El cual veremos prontito en Sonic Superstars. Si queréis ver una de las primeras apariciones del personaje, aquí lo tenéis. ¿Te imaginas un juego donde Sonic es una bola de pinball como en sus niveles de casino? Pues eso es, Sonic es Pinball de Game Gear. En esta versión, Sonic se encuentra atrapado en una fortaleza del Dr. Eggman compuesta por diferentes mesas de pinball. El objetivo del juego es ayudar a Sonic a superar cada mesa, derrotar a los jefes y rescatar a sus amigos atrapados. Los controles permiten a los jugadores controlar los flippers y mover a Sonic para golpear los objetivos, recolectar anillos y enfrentarse a los desafiantes obstáculos de cada mesa. Aunque mucho cuidado con la música del menú de opciones, eso sí que es un reto de superar. Vale, 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 para, pasamos al siguiente. Sonic Labyrinth es la puerta al inf... Digo, es un juego de Game Gear bastante curioso. En este juego, Sonic se encuentra atrapado en un laberinto mágico creado por el Dr. Robotnik. A diferencia de los juegos tradicionales de Sonic, en Sonic Labyrinth, el personaje no puede correr ni saltar a altas velocidades, debido a que Eggman le cambia los zapatos por unos más pesados. En cambio, el enfoque principal es resolver acertijos y encontrar llaves para abrir puertas y avanzar en cada nivel. Sonic se moverá más lentamente y deberá usar estratégicamente sus habilidades para evitar enemigos y alcanzar el objetivo de cada etapa. Aquí tenemos el primer juego de carreras de Sonic. Sonic Drift es un juego de coches en el que los personajes de la franquicia compiten. El juego es similar a Mario Kart, tampoco es un secreto, o sea, míralo. Y toma varios niveles de juegos de Sonic para convertirlos en circuitos. En el Sonic Drift original tenemos a Sonic, Tails, Eggman y Amy para competir. Y en la pista hay todo tipo de trampas para tus enemigos, así que, hey, no está nada mal. Sonic Drift tiene dos juegos. Su secuela, que es un poquito mejor y más grande, tenemos además a Metal Sonic y a Fanta Sniper como personajes. Lo bueno de estos dos juegos es que tienen multijugador, así podrás echar carreras con algún amigo. En cuanto consigas alguno, vaya. ¡Has ido a pinchar en la herida! ¡Perdón! Y seguimos con Dr. Robotnik Minbin Machine, un juego donde Eggman se lleva... ¿el protagonismo? El jugador asume el papel de Sonic, en teoría, y se enfrenta a los robots en una serie de batallas de puzles. El objetivo es combinar y eliminar grupos de frijoles de colores que caen en la pantalla, evitando que se acumulen y llenen el tablero. Vamos, como un Tetris. A medida que se eliminan los frijoles, se envían basuras a los tableros de los oponentes, complicando su juego y aumentando las posibilidades de que pierdan. ¡Y tú ganes! El juego presenta diferentes modos de juego, incluyendo un modo para un solo jugador, un modo multijugador y un modo de práctica. Dato curioso, este juego está basado en el Puyo Puyo. Y como habréis podido comprobar, sí, el estilo del juego está basado en la serie americana de las aventuras de Sonic el Erizo. Curioso, ¿verdad? Sonic Blast fue el último juego de Sonic en Game Gear. A diferencia de otros juegos del Erizo, Sonic Blast presenta gráficos pre-renderizados que le dan un aspecto pseudo 3D. Vamos, como Donkey Kong, por decirlo de alguna manera. Yo que sé, estaba muy de moda en la época, ¿vale? Los jugadores pueden escoger entre controlar a Sonic o, por primera vez en Game Gear, a Knuckles. Cada uno con habilidades únicas. Sonic es más rápido y puede realizar su característico spin dash, y además tiene doble salto. Mientras que Knuckles puede planear y escalar paredes. A lo largo de los niveles, los jugadores deben recolectar anillos, derrotar enemigos y llegar a la meta lo antes posible. Aunque ya te digo que este juego no me gusta recomendarlo demasiado porque... El personaje es demasiado grande para la pantalla, lo que hace que te comas más de un enemigo de por sí. Las fases especiales están un poco rotas. Y Dios, las físicas son bastante malas. Para ser el último juego de Game Gear que hubo, considero que es de los peores. Pero, eh, vamos a darle un giro a esto. Tales Adventure es uno de los juegos de Tales donde él es el protagonista. A diferencia de los juegos de Sonic comunes, Tales Adventure presenta un enfoque más lento y centrado en la exploración. El juego combina elementos de plataformas, resolución de acertijos y combates contra enemigos. Tales debe recorrer diversos niveles llenos de trampas, enemigos y secretos, mientras recolecta objetos y mejora su arsenal de herramientas y dispositivos. Y ahora sí que sí, vamos con el último de este vídeo. Y no es nada más ni nada menos que otro juego de Tales. Tales Sky Patrol. En esta entrega, Tales se embarca en una misión para rescatar a un pájaro llamado Flicky y a otras criaturas capturadas por la bruja malvada Witchcart. ¿Lo pilláis? Porque es una bruja que va en un coche. Da igual. Aquí no corremos como en los juegos de Sonic tradicionales, sino que volaremos todo el rato con el mejor amigo de Sonic. Tales cuenta con un anillo que le permite mantenerse en el aire y los jugadores deben usar habilidades de vuelo precisas para evitar obstáculos, derrotar enemigos y llegar al final de cada nivel. No es un juego demasiado largo, la verdad, pero ya os aseguro que es un reto en la primera partida. Y en la segunda, y en la tercera de... ¡Nunca me he pasado este juego, vale! Pero bueno, estos son los 12 títulos que van a llegar a Sonic Origins Plus de la mano de Game Gear. ¿Los vas a probar? ¿Cuál es tu favorito de todos ellos? Déjame un comentario, que estoy deseando leerlo. Y si todavía no te has suscrito, pues no sé a qué esperas. Aquí tienes contenido de Sonic para rato y el español. Subo vídeos todas las semanas. Así que nada chicos, nos veremos en otro vídeo. Sergi y Ansega Sonic se despide. ¡Hasta pronto!